13 de abril año 2016 Este limoncito acá, el que está en el hoguerto del jardinero Te tengo tanto respeto yo a este limoncito tan pequeño Y una producción tan chingona que dio Y todavía está produciendo, miren No, no, es una maravilla este limoncito, buenísimo, buenísimo Ya le quedan los últimos, pero más no por eso menos sabrosos Qué chulada, qué chulada, miren nada más Le tengo un respeto a este limón Que de veras, por cierto que Antier nos sacó de un apuro para un caldo de res Que aquí la reina de la casa hizo Y yo no fui invitado, pero llegué y me tuve que comer No, sí me invitaron Todo el tiempo me invitan, eso sí Bueno, estaba viendo aquí las matas de calabaza Y ya tienen flor, su flor Para unas quesadillas Qué chingonas van a salir estas quesadillas con la flor de la mata de calabaza De la flor de calabaza Un poquito más, vamos a dejar que crezca un poquito lo que es el producto La calabacita Y ya una vez que crezca más, cortamos la flor Y si el tino lo permite, nos vamos a dar unas quesadillas Pero a toda madre Y de paso también unos nopalitos alcomal asados Sí, 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 o de este lado también Ahí están otros No, no, excelente Aquí hay de todo Aquí hay como botica Gracias al jardinero Tiene muy bien cuidadito Allá por aquel lado estaba mi hierbabuena Así es de que ahorita voy a dar mi respiradita para Para fortalecer y para limpiar las vías respiratorias Pero antes de eso quiero dar una pasadita por aquí Miren qué rosa tan chingón El jardinero me dice que tiene alrededor de 200 flores 200 rosas Yo creo que a lo mejor tiene un poquito más No, no, pues es que mírenlo Está tupido como decimos allá Y más que lleva todavía Estos botones quizás para la próxima semana Una semana y media más No, una semana más y ya Están abiertos Estos dos días más No sé Bueno No soy botánico, ¿no? Pero a ojo De ¿Cómo dicen allá? A tanteo, hombre A puro tanteo Y acá tenemos la Rosa Color Amarillo Dice que el color amarillo significa desprecio Pues yo no sé para quién Yo las he regalado Y la verdad que me lo han agradecido muy bien Y aquí en casa Aquí precisamente a la reina de la casa de mi mamá Así es de que Vamos a hacer lo que me gusta hacer Cada vez que tengo la oportunidad Hierbabuena Me como me encanta Y más a esta hora A esta hora Me siento muy relajado Como que te sientes en amplitud Bueno, lo que le gusta a cada quien, ¿no? Pero Una más Qué bonito huele la hierbabuena Qué bonito Hay pepino también, miren También hay pepino No me había fijado en el pepino No, no Si hay todo como en botica aquí Sí, sí, sí Bueno El jardinero Es lo que le gusta hacer Gracias a mi papá Todos alcanzamos de lo que él siembra o replanta Él Y aquí los cuñados Este Que le ayudan también Y Yo no le ayudo La verdad No le ayudo ahí Este Una porque dice que Que no sé Así es de que Valiendo madre Yo me estoy echando porra No, no, pero sí sé Pero no le ayudo Es la verdad Él solito se la avienta Casi, casi el solito se avienta La Aquí la replantada Y yo nomás vengo De vez en cuando A cosechar Así es de que Bueno A ver si no me lo toman a mal Acá está Rocky Rocky Vamos a ver Vámonos Listo para la foto Ven Rocky No, pues para agarrarlo Cuando Ven Ah, no Pues con razón Las trozas Ahora sí ya Ajá Ya te delataste Si Ich Die Die D Die 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 Die